Este show, este show ya va a comenzar Y yo sé, y yo sé que te va a gustar La gozadera es el programa Número uno en Colorado Que el carrocho va a estar conduciendo Los jefes de la Sierra Grande Hola que tal amigos, muy buenos días ¿Cómo están? ¿Cómo amanecieron todos ustedes? Espero que hayan amanecido muy bien Y yo súper contento de estar nuevamente con todos ustedes Transmitiéndoles muchísima alegría Y en esta ocasión tenemos un especial para todos ustedes De unos chavos súper talentosos Que donde quiera que se presentan nos ponen a cantar A gritar sus canciones y a bailar Y ellos son nuestros amigos Los jefes de la Sierra Grande Bueno pues vamos a presentar a cada uno de ustedes Que instrumento tocan, de donde son Y como se llaman Vamos a comenzar con usted compadre Hola que tal gente linda Yo soy Alejandro Pérez del estado de Michoacán Toco guitarra y segunda voz Hola que tal, yo soy su amigo Misael Bravo, guatemalteco Primera voz y requinto Que tal mi gente, mi nombre es Efren Garay Soy del estado de Chihuahua Y toco el Bajo y Toa Bueno amigos que tal Y para comenzar nos vamos con el primer video De los jefes de la Sierra Grande Y aquí nos lo va a presentar Misael Bravo El tema, que haría yo Y no le cambien de canal Porque continuamos con el especial De los jefes de la Sierra Grande Saludos a Guatemala A Honduras y El Salvador Gente linda mexicana Nunca los voy a olvidar Muchas gracias por su apoyo Aquí les dejo mi cantar Eso Este es uno de los nuevos temas Que les estaremos presentando más adelante La verdad que es un tema muy bonito Oye Misael, tengo entendido que también compones canciones ¿En qué te inspiras para componer los temas? Pues muy buena pregunta mi compa Jorge La verdad, hablando de canciones Me inspiro pues parte personal de la letra Y lo demás pues en otras personas también Y así yo pienso que Pues así me inspiro yo la verdad Y me siento muy contento De que la gente nos esté apoyando Con nuestras propias canciones Y también pues cantamos Canciones de otros compositores Vamos contigo Efraín Como todo artista tenemos sueños Que queremos cumplir ¿Su mayor sueño ya está realizado? Claro que si El sueño personal pues realizado Realmente no está Porque pues uno Siempre tiene la ilusión De crecer más De ser más Grande como persona O en el trabajo de la música En esto que estamos trabajando nosotros Y pues es algo Que sigue adelante Seguimos trabajando por ello Ahora vámonos con el de los ojos azules Creo que usted es el más coqueto ¿verdad? No tanto pero ¿Si o no? Un poquito Bueno pues Vamos con esta pregunta que es De todos los temas que han compuesto ¿Cuál es tu canción favorita? Ok mi amigo pues El tema que más me gusta Que más se identifica conmigo Es Amigos con Derechos Es el que más me llega Todos me gustan Pero ese Me encantó Oye Misael ¿Cómo se formó la agrupación Los Jefes de la Sierra Grande? ¿Y por qué decidiste ponerle este nombre? Muy buena pregunta mi compa Al principio Yo agarro una guitarrita Y decido ponerle Los Jefes de la Sierra Nada más Hasta ahí Conozco acá A la compa El Prem Garay Luego llega el compa Y para poder tener acceso A las redes de internet Decidimos ponerle Los Jefes de la Sierra Grande ¿Y el ser de otro país ¿Ha tenido problemas Al cantar temas mexicanos? La verdad No Al contrario Bien agradecido Con nuestra gente de México Y por su apoyo brindado Me siento orgullosamente De representar Mi país de Guatemala Y también salud Para Salvador, Honduras Que tenemos público Acá en Estados Unidos Y bien contento Estar bien por acá Con mis compañeros Que son de México La verdad Me siento bien contento ¿Y cómo fue que se acoplaron? Bueno mira Mira esto de la música Yo creo que no importa De donde sea No O sea Vas caminando Enfocado En el trabajo En la música Y no estás mirando Inclusive a Misael Le han dicho Que si es de Sinarroa O sea De Chihuahua Me imagino Que tienen diferentes gustos Sí O sea Tú sabes De Michoacán Ya La diferencia Pero vamos Trabajando Enfocados en la música Y es el trabajo De nosotros Y claro ¿Y qué es lo más chusco Que te ha pasado Alejandro? ¿Qué te han regalado? Me han regalado flores ¿Te han robado besos? Me han robado besos Las chavas ¿Y los muchachos? No No También tienes seguidores En el marquillo Sí 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 Pero También hay que otro gay Pero pues no No me ha dado ni un besazo Ahorita Claro que sí Te han regalado Rosa le dicen No la memoria Tiene el reembolso Allá Ahí No No ¿Ustedes qué piensan De que nos regalen rosas A nosotros los hombres? ¿Será algo malo? No es nada malo Una mujer O un hombre Incluso Pero todo depende Con qué intención Te da Claro que sí Y si no hubieran sido músicos ¿Qué otra cosa Les hubiera gustado ser? De mi parte Yo soy de campo Me hubiera gustado Pues allá Este Creando Los animales Allá en el campo A mí me gustaba A las vacas Sí Todo allá Volviendo Bueno ¿Y a ti? Sí Mira Bueno Como dice En comparado Uno creció en ese ambiente Quizás El lado económico Cuando te funcionó No hubo facilidad Como para seguir una carrera Estudiar Y pues la ilusión tuya Donde creces Como dice El ganado Los animales Y miras a otra gente Por ejemplo Que tiene nivel En eso mismo Y pues yo creo Que es lo que nace Y no quieres llegar Y tener eso Echarle muchísimas ganas Para salir adelante Claro que sí Ah y qué planes Para el futuro Bueno Seguir echándole ganas Por el momento Bueno Hasta ahorita Por el momento Un nuevo disco ¿Hasta dónde les gustaría llegar? Yo pienso que Ser más reconocidos Pisar otros escenarios Hemos estado Y nuestra gente lo sabe Hemos estado En otros escenarios Importantes Con otros artistas Y no voy a decir el nombre Y este Pero Aquí seguimos Yo pienso que pues Vamos a seguir A ver hasta dónde Podemos llegar Solamente han tocado Aquí en Nuestra ciudad Alhambra, Colorado Trabajamos todos Estados Unidos La verdad Y la información Para las contrataciones Pues ya saben Las redes sociales ¿A dónde es a dónde Han ido a tocar? Pues a varios estados Hasta donde Alcance La señal La señal La señal Claro que sí Bueno pues amigos Aquí continuamos Con Los jefes De la Sierra Grande Y nos vamos A un corte comercial Seguimos en el especial Con los jefes De la Sierra Grande Es un honor Tenerlos esta mañana En la gozadera En un momento Regresan con más Mientras tanto Aquí damos comienzo A las 5 más pedidas Y en la quinta posición Esta semana Se encuentra David Bisbal Con el tema Hoy Todo mundo lo conoce Por su sencillez Su música Atraviesa fronteras En la cuarta posición Juanes Con el tema Juntos Andamos por el camino Siguiendo solo el horizonte Para toda la gente Que le gusta la música urbana Llega J Balvin En la tercera posición Con el tema Ahí vamos ¿Ustedes qué piensan del karma? Es el tema Que quedó en segunda posición Esta semana De Ariel Camacho La primera posición Le pertenece A los jefes De la Sierra Grande Con el tema Me pongo mis botas Quiero agradecerles La oportunidad Que nos dieron De participar En este videoclip A mi compañera Elisa Cárdenas Y su servidor Con esto Me despido de ustedes Nos vemos La próxima semana Me pongo mis botas Y mi sombrero Porque esta noche Me voy al cotorreo Me pongo mis botas Y mi sombrero Porque esta noche Me voy al cotorreo Yo soy bohemio Y no lo niego Y también me divierto Aunque no tenga dinero Yo soy bohemio Y no lo niego Y también me divierto Aunque no tenga dinero Le bailo zapateado A mi amor También paso Sierraño Y reggaetón Con sabor Lo que me toque Bailo Soy el rey Hasta vengo bailando Tribal de Monterrey Bailo 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 Me pongo mis botas y mi sombrero Porque esta noche me voy al cotorreo Me pongo mis botas y mi sombrero Porque esta noche me voy al cotorreo Yo soy bohemio y no lo niego Y también me divierto aunque no tenga dinero Yo soy bohemio y no lo niego Y también me divierto aunque no tenga dinero Los jefes de la sierra grande Pilas, pilas de gente Le bailo zapateado a mi amor También paso sierraño y reggaetón con sabor Lo que me toque bailo soy el rey Hasta vengo bailando tribal de Monterrey Bueno amigos continuamos en el cotorreo con los jefes de la sierra grande Porque esto se esta poniendo de lo mejor Y aquí mis amigos los jefes de la sierra grande traen un nuevo disco que quieren presentarle a todos ustedes Así es mi compa, viene calientito todavía Recién salido del horno 12 temas y muy pronto en iTunes lo va a poder descargar nuestra gente Y cual es el tema que estan promocionando El tema de este disco es el de me pongo mis botes Claro que si mira es una cancion que ha traido ambiente entre la gente Ya lo escucharon a bailar No no no, hasta el compa bueno que de repente esta ahi medio Yo parezco roca en el medio que no me muevo ahí con esa No eres bueno para bailar pues No casi no se me da ese asunto Pero si me pongo a bailar porque esta pegajosa Claro que si y el nuevo video tambien que les vamos a presentar a continuacion a todas sus fans y seguidoras Asi es, muchisimas gracias a nuestro publico A la gente que denle like a nuestra pagina oficial Por ahi en facebook Busquenos y para ver videos en youtube tambien como los jefes de la sierra grande Y de que trata este video Ah mira este video habla de lo que es la construccion, el campo, soldadores Ah es un tema que abarca los del restaurant, osea todo en general Y yo creo que es un buen tema, una buena composicion donde estamos trabajando para ello Más que nada fue dedicado para todos sus fans Todos sus amigos que trabajan en la construccion, en el aceite Exacto, por eso hicimos tomas en todos diferentes lugares en el duro Y la muchacha bien guapa tambien verdad Pues tambien y gracias la verdad al apoyo de toda nuestra gente que colaboro en el video Le mandamos un saludo para ellos Y que tal si nos presentan pues este video para que la gente vea que bonito video Muchas gracias y agradecidos con nuestro amigo Oscar Ochoa, La Gozadera TV Aquí les dejamos el video, el tema, Mi Cantar Vamonos Roca 2 y 3 500 Usan para trabajar Maquinitas de la Lincoln es la que usa un soldador Trabajamos y hace frio y a 100 grados de calor De diferentes estados Plajas se miran por ahí Dejan por las carreteras bien oscuro de humazón Trabajan para sus cuentas, muchos tienen su patrón Adelante petroleros También quiero mencionar Los que pizcan en los piles y amigos de construcción Los que andan remodelando reciban el corrido Saludos pariente Noé Baca De parte de los jefes de la Sierra Grande Pilas vigente Todos los que aprovecharon Residencia tienen ya Los que no tienen seguros yo no sé cómo le harán Pero abren sus compañías y otros tienen restauran Saludos para todos los mecánicos, jardineros y paleteros ¡Ánimo! Ya pasaron varios años Y yo sigo de ilegal Mis padres y mis abuelos dicen vas a regresar Solo escuchan un silencio, ya no sé qué contestar Saludos a Guatemala A Honduras y El Salvador Gente linda, mexicana, nunca los voy a olvidar Muchas gracias por su apoyo, aquí les dejo mi cantar Bueno muchachos, fue un honor tenerlos aquí con nosotros Y para contrataciones ¿Dónde los pueden localizar? Están las redes en Facebook Está el número telefónico Como los jefes de la Sierra Grande Está la página de likes oficial Y está la página de amigos también Con nuestro público Muchísimas gracias por seguirnos, gracias Bueno amigos ya saben dónde los pueden localizar Y algún saludito que quieran enviar Claro que sí, saludos para todos los fans Para toda la gente bonita que nos siguen todas las redes sociales Muchas gracias por el apoyo A mi familia, muchísimas gracias por su apoyo brindado Hasta Guatemala, saludos Y para acá a mi hijo, Misael Bravo Sánchez Un fuerte abrazo Claro que si ellos quieren enviar un saludo por ahí para mis niñas Mi niño, como no Y gracias verdad a ustedes, Misael Bravo Por esta oportunidad de estar aquí No, fue un placer de darlos aquí con nosotros Muchas gracias por supuesto Gracias ¿Algún consejo que le quieran dar a los músicos? A sus... Ah... Pues muy buena pregunta la verdad Que... Hay que seguir echándole ganas mi gente Tratar de... De ser mejor... Mejores cada día Y... Es la única recomendación de echarle ganas con la misma energía Como decimos los jefes de la Sierra Grande Con pilas mi gente Bueno amigos, esto fue todo Se despide su amigo Jorge Muñoz y... Los jefes de la Sierra Grande Recuerden que tienen una cita con nosotros el próximo sábado a partir de las 10 am Por su canal TV Azteca Colorado